Dos balanzas decomisadas y varios vendedores ambulantes retirados fue el resultado de un operativo realizado en la calle Ambato por parte de la Intendencia de Policía. Pablo Andrade, comisario segundo de Policía, enfatizó que tras una denuncia ciudadana se procedió a realizar un control. Encontrándonos en el operativo manifestaron que existían pequeñas anomalías con unas balanzas. Entonces arrojaba un peso menor a 200 gramos, 200 gramos a gran cantidad es considerable. Acudimos, se realizó el control, se hizo el decomiso de dos balanzas y más o menos se visitó una cantidad de unos 20 locales. Varios ciudadanos manifestaron haber sido víctimas de estafa por los comerciantes. En el caso del pollo, les vendían de acuerdo a lo que marcaba la balanza, pero el peso era menor al que les ofertaban. Compré pollo por este sector de acá a 90 centavos la libra y cuando lo volví a pesar con un amigo estaba no el peso correcto. O sea, te dicen 90 centavos la libra para que tú lo compres, pero al rato, por ejemplo, es una estafa. Tú pides cinco libras y te dan cuatro y medio. Eso es todo. Durante este operativo, se notificó al intendente que una tienda de la calle Chorrera del Napa estaba expendiendo alcohol a menores de una unidad educativa cercana. En este lugar se procedió al decomiso de dos cervezas y el propietario del establecimiento fue citado. Se comprobó, se realizó una citación para el día 19 para que acuda la propietaria y definitiva a los padres de familia para ver qué está sucediendo. No se puede proceder a la clausura ya que no se los encontró a los muchachos libando. Uno de los padres de familia expresó que recibió una notificación del plantel que los menores se encontraban en estado etílico, por lo cual hizo que su hijo le manifestara el lugar donde compró la bebida alcohólica. Enfatizó que no es la primera vez que se encuentran a jóvenes de la institución en este estado. No es la primera vez que pasa este tipo de situaciones, no sé si aquí mismo han ingerido alcohol anteriores veces, pero ya hay antecedentes que en el colegio los chicos han llegado en estado etílico, ¿no? Entonces se supone que si por aquí mismo venden, les dan la facilidad de comprar, entonces puede ser que este sea el error que hay aquí. El padre de familia en cuestión mencionó que mantendrán una reunión con la institución para conocer la sanción que tendrán los estudiantes involucrados.